Desde México, liberación, papá de... Y que fácil es hablar así, y que fácil es pensar en ti Y que fácil es hablar así, y que fácil es pensar en ti Y que fácil es hablar así, y que fácil es pensar en ti Porque México, porque... Hoy me cuento despedida, te pido que te lo lleves Un poquito de aquí la vida, te voy por el sol y la mano Hoy me cuento despedida, te pido que te lo lleves Un poquito de aquí la vida, te voy por el sol y la mano Hoy me cuento despedida, te pido que te lo lleves Un poquito de aquí la vida, te voy por el sol y la mano Y yo voy por el sol Por las razas, por ahí todos Me cuento más que... Puede ser, ya, eh.. Me quiero mago, me quiero mago ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Yegua! ¡Verdad de Dios! ¡Ya la vine! ¡Para todos los guillentes! ¡Váyanme, pocas! ¡No quieren! ¡No quieren! ¡No! ¡Me trajo nada! ¡Una putreca fina! ¡De arte gracioso! ¡Y de vida! ¡De altilue! ¡Alta vena! ¡Casi muy preso vera! ¡Y aunque salisque! ¡Tómate! ¡Vocedó mal! ¡Oye! ¡Por ahí se dice que no tiene dueño! ¡Y aunque tuvieras! ¡No le tengo miedo! ¡Esa potranca! ¡Era robando el sueño! ¡Y esa bonita! ¡Yo la tengo que pensar! ¡Por ese tiempo! ¡Yo no vi la vida entera! ¡Y aunque vengan! ¡No le tengo miedo! ¡Y si me diga! ¡Ya yo busco la madera! ¡Pero mi silla! ¡La tiene que estrenar! ¡Y por eso me cuesta retarte esa condenada! ¡Por qué su violosa y bonita está chula! ¡Está bien buena! ¡Y es mi escritora! ¡Por qué brinó agua! ¡Porque Amadito baila muy sensual! ¡A ver cuándo! ¡Amadito! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Por qué se dice que no tiene dueño! ¡Y aunque tuvieras! ¡No le tengo miedo! ¡Esa potranca! ¡Me arroba el sueño! ¡Y esa bonita! ¡Yo la tengo que vencer! ¡Y por ese tiempo! ¡Yo no vi la vida entera! ¡Y aunque me atarde! ¡Me atarde lo que duele! ¡Y si de lisa yo busco la pareda! ¡Pero mi silla! ¡No tiene que estrenar! ¡Ey! ¡Ahora sí vamos a cantar todos! ¡Sí, sí! ¡Todos se ponen cantando a ver si es cierto! ¡Y yo! ¡Ándale Amadito! ¡Ey! 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 ¡Ey por ahí señor!